Bella, aparte preciosa, tienes una mirada super guay Si, ah, gracias Si, un montón, mira que no es la primera vez que nos hemos visto, pero de verdad, creo que con esta luz, de verdad, maravilla Puede ser el color del pelo, que me lo he cambiado Pero ya has tenido ese color de pelo parecido, ¿no? Me he tenido antes, si, o que los años me sientan bien, no sé Todo sienta bien siempre Siempre, depende de la actitud que uno tenga ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, estoy en un momento en el que intento descansar, pero no puedo, porque estamos de promo de historias Y de promo también de la pasión turca, aunque no ha habido mucho, pero también estamos ahí Pero estás en un buen momento, ¿no? Estoy en un buen momento, sí, empiezo, o sea, he terminado de rodar una peli hace diez días Y ahora voy, empiezo otra en otro, por eso que quiero descansar, pero no Pero, Magui, yo no recuerdo un mal momento tuyo O sea, me refiero, siempre te recuerdo como trabajando desde que, bueno, fíjate, desde Lolita Creo que desde ahí no has parado realmente, ¿no? Bueno, no, hubo un parón, justo ahí cuando en Lolita, yo creo que desde Vis a Vis Ya cuando empecé Vis a Vis, ahí fue una locura de mucho trabajo Y luego he tenido, o sea, 2020 ahí nada, porque fue la pandemia Hubo luego un poco de oferta, pero no quise Y ahora intento como tener un poco el equilibrio Porque también empecé proyectos personales, empecé a producir, empecé a escribir He montado el proyecto Alborada Puntio Creativo, que es un espacio de retiros escénicos en Málaga Entonces, bueno, también tengo mis cosas que me apetece como levantar y para eso requiere tiempo y esfuerzo Y estar ahí, porque si tú no estás... Pero amo mi trabajo, amo la interpretación y al final es como intento buscar el equilibrio entre mis proyectos personales Y también, pues bueno, seguir trabajando y seguir... Entonces, creo que lo estoy consiguiendo y eso me hace muy feliz, ¿sabes? De no estar... porque hubo muchos años donde empezaron... afortunadamente, también te digo De que llegaba mucho curro, ¿no? Supongo Pero mucho, mucho Y ahora, pues bueno, pues paró la cosa y aproveché para hacer mis cosas Y ahora creo que tengo un equilibrio para mí perfecto ¿Notaste tú ese cambio en ti misma cuando, por ejemplo, pasó toda la vorágine de Vis a Vis, por ejemplo? Sí, o sea, si no te quiera terminar... o sea, hubo un año que yo recordaba de terminar un proyecto y empezar otro Pero eso al final pasa factura, el estrés es malo y yo no... Total, y la salud mental también, eso afecta Sí, o sea, creo que el estrés luego, pues al final me ha traído, pues... Pues eso, como no disfrutar las cosas en su... y no reflexionar y no pararme a escucharme Y creo que soy mejor persona ahora, ¿sabes? Básicamente porque tengo tiempo para apreciar lo que tengo, lo que he tenido, lo que, ¿sabes? Y bueno... Es importante darse cuenta también, porque muchas veces, como vamos tan rápido y tan acelerando No nos damos cuenta de lo que... o sea, no lo disfrutamos realmente No lo disfrutamos, sí, pero es eso, porque no te da tiempo y entras como en una rueda Pero bueno, supongo que cada cosa tiene su espacio, su lugar y su tiempo Y fue así, y vamos, o sea... y también eso ha hecho que ahora... que mi carrera fuera bien, ¿sabes? Y bueno, y también esto es así, la carrera de una actriz es como que sube, baja, sube, baja Y también te vas haciendo mayor y entonces llegan otro tipo de personajes, no sé Y ya por último te pregunto, ahora que estás en un momento muy diferente que estás produciendo Que estás haciendo tu propio proyecto, ¿qué tipo de historias te apetece contar? Pues historias es una historia que me apetece contar Me siento muy orgullosa de esta historia Todo, todo, todo historia De esas 11 historias, porque realmente al final son historias de la vida Pero que tienen una profundidad que yo creo que como actriz la disfruté mucho Pero también como espectadora, porque al final te sientes reflejada Y si no es una historia te sientes reflejada en otra o en varias Porque al final habla de sentimiento, de cómo nos relacionamos Desde fuera también ves cómo no tenemos que relacionarnos Qué tipo de cosas, ¿no? Y aparte que te remueven también cosas, ¿no? Porque me lo contaba Luisa eso O sea, hay veces que remueve mucho, depende de qué historia Sí, sí, no, son 11 historias que son todas Sobre todo ya al final de la película Que entramos como en el ciclo de la vida, ¿no? Que ya llega como un poco la edad más adulta y luego la muerte Es, o sea, es... Bueno, yo recuerdo cuando la vi en Málaga Que fue muy, muy, muy emocionante Porque es un viaje, es un viaje emocionante Como la vida Pues nada, pues a darlo todo Que sigas así los proyectos Y muchas gracias por todo Sigue brillando, tío Que te brillan los ojos un montón Gracias Gracias